Buenas noches, buenas noches, buenas noches Esa noche es la noche de gala, la noche que todo el mundo está esperando Y vamos a invitar a Mirna aquí, que se venga rápidamente ¿Dónde está la festejada? ¿Quién me regala una cuya, un chiflido, un cujón? A la 1, a las 12, a las 3 para mi amiga Mirna ¿Dónde está la banda que vino a festejar con ella esa noche? Queremos invitarla aquí rápidamente porque traemos un regalito para ella Así es que, ¿dónde está la amiga Mirna? Que se venga para acá, por favor Traemos un pequeño regalo para ella Vente para acá, vente para acá Traemos un pequeño regalo, ya tenemos aquí Afirmaciones Martínez, grábale bien compadre Ya tenemos ahí a Richard Teber, que todo ve Ahí está para mañana, ok Vamos a regalarle rápidamente un pequeño obsequio Que traemos aquí de parte de DJ Chino Se lo hacemos con todo el corazón del mundo Mil felicidades de parte de DJ Chino Y toda la organización Elaboratorio Musical Esta noche, aquí, iniciamos secuencia auditiva Hoy, para ti Filmaciones Martínez Al pendiente, sí señor Toda la banda que ya nos acompaña esta noche Iniciamos secuencia auditiva, sí señor Vamos a saludar a todas las organizaciones Y no te vayas tan lejos Mirna Porque ahí, tenemos Vamos a invitarles a toda la banda Que saque a bailar A nuestra amiga Mirna Más conocida Como Mirinda Como la sirena La banda que nos acompaña De la Cuatro Poniente Y hasta allá de Puebla Capital Así es de que Y vamos a abrir rápidamente Porque no tenemos mucho espacio aquí No tenemos mucho espacio musical Así es de que Vamos a abrir rápidamente la rueda Para que nuestra amiga Mirna Se ponga a bailar este primer tema Así es de que ¿Dónde están los valientes por ahí? Así es de que Vamos a invitarla a bailar esta noche ¡Se vino a bailar!